El Antiguo Testamento es un legado del pueblo de Dios y el Nuevo Testamento consistirá constantemente en el cumplimiento de todas las promesas, de todo lo que los profetas, de todo lo que los hombres de Israel del Antiguo Testamento estuvieron esperando, todo el cumplimiento se da en Cristo Jesús. Junto con esto, el choque del mundo greco-romano y el mundo romano, que en latín es una continuidad, es una derivación del griego, no sé si sabían que el latín viene del griego y la cultura romana no es otra cosa que asumir la cultura griega y organizarla mejor. O sea que cuando uno piensa en el mundo romano, el mundo romano es el mismo mundo griego, por eso muchas veces le hablan del mundo greco-romano, todo este mundo que va junto con el encuentro con Israel va a suscitar la cultura occidental que nosotros vivimos. Por eso al mundo greco-romano se va a encontrar con Israel, el mundo judío, el mundo del pueblo de Dios, el pequeño Israel que ha caminado a lo largo de toda la historia entre grandes potencias. Y uno ha visto la mano de Dios poderosa, como la ha ido llevando, como la ha ido acompañando, como ha ido acompañando a su pueblo. Entonces, el primero, el de Israel, el de Israel es el pueblo de la fe, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios eligió para la alianza. Israel es un pueblo que en medio de las naciones Dios guardó celosamente, Dios cuidó. Es un pueblo cuya fe no se razona, Dios le da leyes y las leyes deben cumplirse. Y si se cae un buey, en teoría hay que dejar en el pozo, en sábado hay que dejarlo morir. Cosas como esas. O sea que hay un sistema de reglas que el judío no cuestiona. Si eso lo dice Yahvé, así se hará y punto. Y la ley era el custodio de este pueblo tan pequeño y este pueblo tozudo, en cierta manera, testarudo. Testarudo, todavía bastante testarudo, si lo conocen. Y testarudo firme, rígido y todavía centrado en el cuadrado de esa ley y no saliéndose de ella jamás. Es una fe que no se razona siempre. Y por eso uno cuando, no sé si ustedes se han sentado en un restaurante con un judío que va a pedir al camarero. Yo me acuerdo, me senté el otro día con un judío y el pobre camarero. Entonces le trae el pan y dice, ¿el pan con qué fue hecho? El señor camarero, no sé, el pan lo compramos aquí. Pero tiene, comenzó a preguntar todas las cosas porque no se puede meter nada en la boca que no dice la ley. Oígame, el camarero estaba aterrado. Porque yo no sabía si era alergia o qué era, porque no sabía que era por una regla. Pero era una escrupulosidad que uno dice, ahí hay un grado de insensatez. Y es una persona, un profesional, una persona brillante, pero en esas cuestiones no razona nada. Simplemente dijo que no y no. Es impresionante. Es una fe que no se razona. Porque lo dijo Yahweh, porque lo dice la ley. Punto. Por otro lado, aquí estamos hablando del mundo greco-romano. Bueno, este es el mundo de la razón, el mundo de los filósofos, el mundo de los pensadores. Es un pueblo que va a desarrollar el razonamiento lógico, la filosofía como ningún otro. Un pueblo que va a tener bastantes dificultades ante lo sagrado. El razonamiento ante lo sagrado le cuesta mucho. Porque habiendo llegado a razonamientos bastante, que podía aprender bastante bien, le cuesta mucho trabajo entrar en el mundo de la ilógica. O del mundo en donde no siempre la lógica lo explica todo. ¿Verdad? No sé si se sienten ustedes identificados, pero parece que hay esos dos tipos de hombres todavía siguen tan presentes hoy aquí en la República Dominicana, en esta asamblea y en todos lados. Entonces, aquí prima la organización, la estrategia, la logística, el ejército romano, todo organizado, planificado. A la occidental le encantan las finanzas, la administración, la ingeniería industrial, todo esto que significa logística, explicar todo a base de fórmulas, a base de tratar de dar explicaciones de todo. Estos dos mundos se van a encontrar, curiosos, el mundo de la razón y el mundo de la fe, en un modo radicalmente diferente. Razón y, perdón, fe, no, aquí está razón y aquí está la fe. Entonces, es un camino, es un camino en la historia, este es el camino del mundo de Israel. Y esta es la historia, aquí. Y en esa historia, el mundo de Israel y el mundo de la fe, y el mundo del greco-romano, van a encontrarse por primera vez allí, en esa confluencia, en ese momento histórico. En ese momento histórico, en ese momento histórico del Nuevo Testamento, aquí van a encontrarse. Y la historia va a seguir. Después del acontecimiento de Jesús, muerte y resurrección, va a seguir. Y los caminos no se van a detener. Van a seguir los hombres de la lógica, los hombres de la fe y los hombres de la razón, sola razón y sola fe, van a seguir. No va a haber nunca más en la historia ese encuentro de unas culturas como tales. Y por esto, cuando se encuentran ellos dos, vemos nosotros cómo va surgiendo aquí la plenitud de los tiempos. Dice Gálatas 4, del 4 al 5, pero al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, y para que recibiéramos la condición de hijos. Pablo le llama esto la plenitud de la ley. Llegó el momento cumbre, un momento clave, un momento esencial, en donde iban a estar encontrándose la fe y la razón. Y ese momento es el mundo en el que ahora Jesucristo va a llegar, va a ser el que va a darle sentido a todo esto. Nunca más va a haber sentido, ni antes lo ha habido el sentido, solamente cuando en Jesucristo nosotros podemos encontrar, el único en el que podemos encontrar nosotros, el crucificado que ha resucitado, es en el único que nosotros podemos encontrar la plenitud de la comprensión. Y de aquí en adelante ahora, van a surgir los hombres, aún dentro del cristianismo, que razonan y que les cuesta mucho la fe, y los hombres que tienen una fe simple, y que les cuesta mucho razonar. Y aquí vemos nosotros como hay un cierto desequilibrio, y que solamente el hombre santo es el que podrá lograr esa síntesis. El hombre de la fe, el hombre de la razón, y la santidad consiste en una síntesis, en donde la persona verdaderamente santa es capaz de tener una sabiduría de Dios, o es capaz de saber dar razón de su fe. Es importante esto, porque el hombre que solo razona, hoy día el hombre que solo razona, aún el cristiano, que solo razona se agobia, se angustia, se preocupa. De hecho tiene una vida un poco vacía, porque vive con la angustia, está seguro que sabe, pero no siempre está enfocado. El hombre que se basa en razonar todo, al final siente la angustia de que no todo lo puede razonar. No puede razonar los misterios, no puede razonar la enfermedad, no puede razonar las situaciones, no puede razonar todo. No puede razonar todo porque no todo tiene sentido. Por eso el hombre que solo razona se agobia, valora a veces lo inútil, lo tonto, lo vacío. El hombre que razona para buscar valores, normalmente encuentra valores en las tonterías, en lo inútil, en lo vacío, en lo que menos vale. Entonces, este yo creo que representa un poco, tiene un greco romano detrás de la oreja, y le cuesta mucho trabajo vivir la fe. Por otro lado está el hombre de la fe, el hombre que vive feliz, el hombre de la fe, sencilla, ese hombre vive feliz, ese hombre vive en su mundo, despreocupado de todo, esta persona, no importa lo que pasa, se agarra de lo valioso, se agarra de Dios, pero no sabe qué hacer con él. Se siente que está seguro, pero en realidad no sabe vivir, no da sentido, no explica a los demás, no ayuda. Incluso puede llegar a despreciar a los demás porque no tienen tanta fe como él. Y entonces, caramba, aquí es importante decir que, bueno, este representa al hombre, siempre hay un judío detrás de la oreja, en alguno de nosotros aquí, que es este hombre de la fe, que quiere apoyarse en la fe, y que entonces, en este sentido, se despreocupa un poco de las cosas del mundo. Y aquí viene entonces Jesucristo, Jesucristo rompe los esquemas, Jesucristo le va a romper los esquemas a todo el mundo. La razón pura en el Antiguo Testamento, y durante el tiempo de Jesús aparece, Salomón, Salomón le encantaba la sabiduría, dame sabiduría, ¿te acuerdas? Que le decía, pídeme lo que quieras y te lo daré, dame sabiduría, quiero entenderlo todo, quiero razonarlo todo. Sin la gracia, Salomón comenzó muy bien, pero Salomón acabó muy mal. La historia de Salomón es una historia triste de cómo acaba Salomón, cuando la razón y la sabiduría humana, que son grandes herramientas, que es un gran regalo, no es utilizado bajo la luz de la gracia. Poncio Pilato fue otro. Oígame, el crucificado, dice, pero este hombre, él es rey, crucificado, y al final acaba diciendo que es la verdad, cuando él dice que ha venido para traer la verdad. No lo entiende. Poncio Pilato es una locura lo que está viendo allí. El mismo Jesús le está diciendo a algunos, no anden preocupados de qué comeremos y qué beberemos, eso lo hacen los grecoromanos, no lo hagan ustedes, eso lo hacen los paganos, ustedes, es otra cosa. Jesús entiende que en su auditorio hay gente que se angustia. A veces tiene más de lo que necesita y todavía se angustia. ¿Han visto de personas así ustedes alrededor? Hay gente así. Hay gente porque este año ganó un 10% menos que el año pasado, la cosa está mal. Y está ganando dinero y tiene más y puede vivir de todo. Y dice la palabra en Romanos 1.22, alardeando de sabios, se hicieron necios. Acaba uno siendo un absoluto necio. Cuando uno se angustia, cuando uno quiere entender, cuando ante el misterio uno le mete todas las ecuaciones, uno va a acabar dándose cuenta que uno es un puro necio. y está utilizando y tratando de entrar al misterio con las herramientas equivocadas. Reflexiones. En el Nuevo Testamento se realiza un encuentro único de dos mundos que no se encontrarán nunca más como en esa ocasión. El gran mundo greco-romano, el mundo de la razón, encontrado con el mundo judío, el mundo de la fe. ¿Con cuál mundo te identificas? Ya regresamos.